¿Qué tal Cholo? Hoy acá en Caimán una gran fiesta de los niños. Sí, lo oí, como todos los años y hoy un poco mejor porque el tiempo se ha comportado. Creo que Dios nos iluminó para que se haga un acto importante, un acto maravilloso, donde compartimos juntos padres, abuelos, tíos, hermanos y la gran cantidad de chicos que han venido a participar de esta fiesta, con hermosos premios. Se han regalado pelotas, muñecas, bicicletas y un montón de otra cosa más. Es decir, que festejamos el día más importante y más maravilloso de la vida, el Día de los Niños. ¿Qué sentís viendo tantos niños divirtiéndose con esa sonrisa y más de uno que se llevó su premio, su regalo? Yo pienso por ahí muchas cosas y me siento por ahí un poco preocupado porque veo que hay tantos jóvenes, tantos niños y qué tenemos que hacer con ellos. Entonces por ahí yo tengo entendido que hay que buscar un rumbo, hay que buscar un horizonte donde los niños puedan criarse de la mejor manera posible y que puedan ser ayudados para llegar a ser grandes personajes cuando ellos sean grandes. Es decir, que nosotros vamos a asumir ese compromiso como lo venimos asumiendo y por eso que apostamos a la educación y lo estamos haciendo. Hoy tenemos más de 400 jóvenes estudiando en 7 carreras que le hemos traído acá y otros que ya se han recibido y que le vemos que están trabajando. Qué orgullosos nos sentimos y queremos que eso sea el rumbo de todos los jóvenes. Bueno, como dijiste hoy, la colonia Caimán pero prácticamente ya es un pueblo y esa es responsabilidad tuya. Claro, fue un compromiso que yo asumí en mi primera gestión de gobierno. Yo no dije que a Caimán lo iba a convertir en un pueblo y gracias a Dios hoy Caimán es un pueblo. Eso, todas las cosas que vinimos prometiendo lo hemos cumplido. Creo que es histórico todo esto porque todo lo que prometimos hemos cumplido. Y aún más, se han hecho muchas cosas más que no teníamos en cuenta ni se había prometido. Por eso yo digo que siempre estoy acompañado por nuestro Padre Divino, el Dios de la vida y el Dios que nos protege y el Dios que nos cuida y el Dios que nos ama y que nos da todo. Y que nos da todo para dar a otros. Eso es lo importante. Así nosotros venimos haciendo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios y a todos los santos y el acompañamiento de mi señora también que me ha acompañado en toda mi gestión de gobierno y que hoy yo junto a ella estoy trabajando también. Ese fervor que tenés hacia la fe, hacia la religión, también se vio hoy porque antes de empezar el evento todos los chicos y la familia fueron a la iglesia a rezar. Sí, es una costumbre. Todos los años nosotros antes de iniciar la fiesta realmente del niño nosotros nos vamos a pedir perdón por nuestros pecados y darle la gracia a Dios por brindarnos esta posibilidad de estar y de ser y de divertirnos y de participar y de juntarnos y estar alegre un rato. Gracias Cholo por la entrevista. Y si tenés algo más que agregar, algún mensaje. No tan mucho, pero sí que puedo decir de que yo también me siento muy feliz de participar junto a los niños, una fiesta tan importante y que también ellos se sientan protegidos porque sabe que Cholo vive, que Cholo está con ellos y que Cholo va a seguir estando por mucho tiempo. Que se sientan fuerte, que yo me siento fuerte para estar y voy a estar al servicio de toda mi comunidad.